Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor gozo te dará Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Si has venido hermano enfermo El Señor hoy te sanará Si has venido hermano enfermo El Señor hoy te sanará Aleluya, aleluya El Señor hoy te sanará Aleluya, aleluya El Señor hoy te sanará Si has venido hermano cansado El Señor fuerza te dará Si has venido hermano cansado El Señor fuerza te dará Aleluya, aleluya Aleluya, el Señor fuerza te dará. Las aguas del río del Cordal Limpiaron la lepra de Namal Las aguas del río del Cordal Limpiaron la lepra de Namal Y si tú vienes a la sangre, a la sangre, a la sangre de Cristo te puede limpiar Y si tú vienes a la sangre, a la sangre, a la sangre de Cristo te puede limpiar Las aguas del río del Cordal Limpiaron la lepra de Namal Las aguas del río del Cordal Limpiaron la lepra de Namal Y si tú vienes a la sangre, a la sangre, a la sangre de Cristo te puede limpiar Y si tú vienes a la sangre, a la sangre, a la sangre de Cristo te puede limpiar Si mi pueblo se humillare y clamare a mí Yo iré y le responderé Y un avivamiento le estaré Yo iré y le responderé Y un avivamiento le estaré Si mi pueblo se humillare Si mi pueblo se humillare y clamare a mí Yo iré y le responderé Y un avivamiento le estaré Yo iré y le responderé Y un avivamiento le estaré En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Y ahora se está moviendo Dentro de tu corazón Y ahora se está moviendo Dentro de tu corazón En el principio el Espíritu de Dios En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios En el principio el Espíritu de Dios En el principio el Espíritu del Espíritu de Dios En el principio el Espíritu de Dios compensar, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escalar, a veces me siento débil, y ya no quiero escalar, alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerza me da, a veces me siento débil, ya no quiero escalar, alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerza me da, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo y fuerza en mi vida, por eso voy a escalar, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escalar. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermano y haz el bien. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermano y haz el bien. Cristo te necesita para amar, para amar, Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, no te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermano y haz el bien. No te importe la piel, no te importe la piel, no te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermano y haz el bien. Al que viene de la piel, al que viene de la piel, al que viene de la piel, no te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermano y haz el bien. No te importe la piel, no te importe la piel, no te importe la piel, no te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermano y haz el bien. No te importe la piel, no te importe la piel, no te importe la piel, no te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermano y haz el bien. No te importe la piel, no te importe la piel, no te importe la piel, ama a todos como hermano y haz el bien. Amemos no de corazón, no de labios ni de oídos. Amemos no de corazón, amemos no de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. ¿Cómo puedes tú orar, enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar, enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no está reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración Si no está reconciliado Dios está aquí, qué precioso es Él lo prometió, donde hay dos o tres Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí Oh Cristo mío, haz en mi alma un altar Para adorarte con devoción Para beber el agua de la vida Y así saciar siempre mi corazón Oh Cristo mío, haz en mi alma un altar Para adorarte con devoción Para beber el agua de la vida Y así saciar siempre mi corazón El Espíritu de Dios se mueve Se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve Dentro de mi corazón Oh hermano deja que se mueva Se mueva, se mueva Oh hermano deja que se mueva Dentro de tu corazón El Espíritu de Dios se mueve Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Dentro de mi corazón Oh hermano deja que se mueva Se mueva, se mueva Oh hermano deja que se mueva Oh hermano deja que se mueva Dentro de tu corazón El Espíritu de Dios se mueve Cuando los santos marchen ya Hacia la patria celestial Señor Jesús yo quiero estar allá Cuando los santos marchen ya Cuando los santos marchen ya Hacia la patria celestial Señor Jesús yo quiero estar allá Cuando los santos marchen ya Aleluya yo ando con el Rey Gloria sea a Él Ando con el Rey Aleluya yo ando con el Rey Cada día con el Rey Aleluya yo ando con el Rey Gloria sea a Él Ando con el Rey Aleluya yo ando con el Rey Cada día con el Rey Cada día con el Rey Banderas de amor Banderas de amor Banderas de amor Al Salama más arriba Que todos vean Al Salama más arriba Que todos vean Al Salama más arriba Que todos vean Que Cristo ya vive en ti En mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor Porque Cristo ya vive en mí Alzala más arriba, que todos vean Que todos vean, que todos vean Alzala más arriba, que todos vean Que Cristo ya vive en ti Mi Dios donde quiera estar Mi Dios donde quiera estar Aleluya a Jehová Mi Dios donde quiera estar Aleluya a Jehová Si lo buscas en el cielo Si lo buscas en la mar Si lo buscas en mi vida Allí lo encontrarás Si lo buscas en el cielo Si lo buscas en la mar Si lo buscas en mi vida Allí lo encontrarás Mi Dios donde quiera estar Mi Dios donde quiera estar Mi Dios donde quiera estar Aleluya a Jehová Mi Dios donde quiera estar Mi Dios donde quiera estar, mi Dios donde quiera estar, aleluya a Jehová Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en la mar, si lo buscas en mi vida allí lo encontrarás Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en la mar, si lo buscas en mi vida allí lo encontrarás Ya viene Cristo, señales hay, alma salvada viene a buscar Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con Él Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. Ya viene Cristo, señales hay, alma salvada viene a buscar, los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con Él. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. Cuando acepté a mi Cristo como mi Salvador, de pronto todo cambió. Mi vida del pecado, por siempre terminó, su Espíritu Jesús me dio. Poder, maravilloso poder, que gozo siento yo en mi ser. Poder, yo siento el poder, el día de Pentecostés, poder, maravilloso poder. Anduve por el mundo, con un vacío en mi alma, Jesús lo vino a llenar. Poder, maravilloso poder, que gozo siento yo en mi ser. Poder, yo siento el poder, el día de Pentecostés, poder, maravilloso poder. Dios dijo a Nicodemo, el reino de los cielos, nadie podía entrar. Poder, maravilloso poder, pues es necesario volver a nacer, tú necesitas el poder. Poder, maravilloso poder, que gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder, el día de Pentecostés, poder, maravilloso poder. Poder, maravilloso poder, maravilloso poder. Poder, maravilloso poder. Poder, maravilloso poder. Poder, maravilloso poder.